Nuevamente la incertidumbre rodea a la industria salmonera y a su desarrollo. Esta vez una publicación en Estados Unidos da cuenta que ese país suspendió la entrada de todo el salmón fresco y congelado que la multinacional noruega Marin Harvets produce en Chile. Lo anterior tras el hallazgo de un cargamento contaminado con un químico cancerígeno, según la información entregada por la organización no gubernamental ECOCEANOS. Este organismo precisa que fue la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos la que suspendió la entrada del recurso y que el producto detectado es el cristal violeta. En la región tanto la compañía como Salmón Chile han mantenido silencio y han centralizado su información en la capital. Sin embargo el cerebro de economía Alex Guarda confirmó el hecho, descartando eso sí, que exista un grave daño a la industria. De luego estas son noticias que no son muy positivas, pero sí tenemos que decir que solamente corresponde un embarque y por lo pronto la FDA, en conjunto con la empresa, están buscando los orígenes de este químico que se ha detectado como traza en alguno de estos embarques. Guarda recordó que este químico no se utiliza en Chile porque está prohibido, por lo que el objetivo es detectar en qué parte de la cadena de proveedores se produjo la contaminación. Y eso esperamos tenerlo no más allá de siete días a contar desde ayer. ¿Pero puede haber salido de Chile contaminado o se puede haber contaminado en el trayecto? ¿Cómo funciona la operatividad hasta llegar a su mercado de hoy? Eso no lo sabemos en este minuto y eso está en fase de investigación, como dije, particularmente la FDA con la empresa. Y ellos han dado un plazo de siete días para poder obtener el resultado. Y así esperamos que ocurra y una vez que lo tengamos, de luego lo vamos a hacer saber a la comunidad, a nuestro país, para que esté tranquilo de que nuestros productos sí tienen los certificados sanitarios respectivos y esto es una situación bastante aislada, no es lo recurrente. Todo lo demás, exportaciones desde nuestra región hacia el mercado americano, está en perfectas condiciones. Por ello, el Seremi descartó efectos en el empleo, ya que se trata solo, dijo, de un embarque. Al mismo tiempo, recordó que la industria asumió un rol de colaboración para evitar que se repita la crisis como la ha ocurrido hace unos años y que produjo graves problemas económicos a esta zona.